La ONCE ha premiado al Colegio Mare Nostrum por el proyecto de experiencias escolares que ha llevado a cabo con un alumno con multidiscapacidad, una iniciativa que se ha convertido en un referente nacional. Este pequeño se llama Juan Antonio. De mayor quiere ser fisioterapeuta y es protagonista de un proyecto en el que se demuestra que la educación inclusiva es posible. Ha supuesto que este alumno ciego del centro pueda dar clase con normalidad con compañeros sin discapacidad. El proyecto se ha desarrollado en el CEIP Mare Nostrum, al que la ONCE ha reconocido en sus premios de investigación educativa. Una maestra, un maestro, nunca trabaja para ser premiado. Que nuestro mayor premio es ver cómo nuestros alumnos, y especialmente los alumnos de educación especial, van superando dificultades y van progresando. Ver ese avance y ese progreso es realmente el premio para nosotros. En la entrega de estos reconocimientos se proyectaba un vídeo en el que se muestra cómo Juan Antonio ha participado junto al resto de compañeros en distintas actividades. Y esos niños tienen mucho que aportar en una sociedad inclusiva, diversa y plural, compuesta por personas con capacidades diferentes. No hay altas capacidades ni bajas capacidades, son capacidades diferentes. Esta experiencia educativa no es una más. Va a suponer un ejemplo para otros centros. Nos dará la posibilidad de que un trabajo realizado con un alumno con multidiscapacidad durante sus seis primeros años de vida, se pueda dar a conocer a muchos maestros y profesionales de la educación en general, tanto de la ciudad de Cartagena como del resto de España. El premio, dotado con 2.000 euros, se destinará al colegio para que los alumnos con necesidades educativas especiales tengan los recursos que necesitan. Antonio, ¿qué quieres ser de mayor? ¡Gracias! ¡Gracias!